Hola muchachos, espero se encuentren súper bien, bueno aquí con mi A01 antes de mostrarles en este canal las pruebas, las duras pruebas, bueno duras pruebas no, la verdad pues no es que yo le haga duras pruebas a los dispositivos, pero si lo necesario para darnos cuenta cuáles son los límites que podemos llegar con nuestro dispositivo. Aquí tenemos el Y7 2019 y ya pronto estará disponible en este canal con la nueva actualización de Free Fire, los gráficos al máximo nivel y que tanto corre este dispositivo, entonces espérenlo que ya pronto viene a este canal. Por lo pronto aquí con nuestro A01, recuerden muy bien que le hicimos una optimización a este dispositivo, una aplicación que permite amplificarte la RAM o por lo menos darte esa sensación. Permíteme, yo me conecto un momento a internet y vamos a ingresar acá a la nueva red. Listo, ya está la nueva red y obviamente pues vamos a verificar que en la Play Store ya tenemos disponible la actualización de Swats Synroom. Esto permite actualizar tu dispositivo, de hecho les muestro de que aquí tengo la aplicación de compañero de tu teléfono de Microsoft que permite conectar nuestro dispositivo Samsung al computador. Esta aplicación interactúa lo que viene siendo la pantalla del dispositivo con nuestro PC. Ya ustedes conocen esto, lo pueden instalar ya desde la Galaxy Store, ya está disponible. Así que quería anunciarles eso antes de continuar con la actualización. Vamos acá en Swats Synroom y vamos a verificar acá, pues puedes ingresar aquí o sencillamente pues puedes ingresar directamente a la Play Store. Pues si no te aparece acá la notificación, nos vamos a la Play Store. Nos vamos a la Play Store y ya está disponible. Fats Game que es el optimizador de juegos para nuestro dispositivo Samsung A01 y tenemos acá lo que viene siendo pues el Swats Synroom. Esto también pues nos permite tener nuestro dispositivo rápido. Hay algo que quiero comentarles y es que se me había olvidado en el video anterior, les pido mil disculpas. Y es con el asunto del tamaño del buffer. Y es que la batería, la batería de tu dispositivo pues se va a agotar si tú tienes el tamaño del buffer siempre lo tienes en alto. Yo en este caso pues lo puse en 256K pero lo puedo subir a 1MB para que obviamente pues tenga una mayor velocidad en cuanto a la transición de las aplicaciones. Bueno ya acá en la Play Store está actualizando estas aplicaciones. El Fats Game Booster que es el optimizador de juegos para nuestro A01 funciona a la perfección. Porque gracias a eso es que sale esta animación toda valurda, toda fea en nuestro dispositivo. Y es porque ese optimizador en sí está limitando todas las funciones, animaciones, todas las funciones del sistema del A01 que utilizan el procesamiento. Pues lo limita bastante para que puedas aprovechar al máximo el juego que vas a optimizar. Así de que siempre está optimizando el juego en tu dispositivo. Recuerda que esta aplicación siempre te va a pedir un comercial, ver un video completo para poder arrancar el juego como debe ser. En este caso pues yo desinstalé el juego porque tenía pensado instalar otro. Ya no probar con Free Fire sino precisamente con otro juego. Un juego bastante potente. Y pues estar ahí probando con ustedes estas optimizaciones. Bueno, de momento quería mostrarles eso. Gracias por ver este video. Dios les bendiga grandemente.